Bueno, pues muy buenas tardes y muy buenos días para todos aquellos que nos están siguiendo al otro lado del Atlántico o de cualquier otra parte del mundo. Y bienvenidos a este seminario, presentación del libro Consejos para Consejos. Me presento, para los que no me conozcáis, soy Juan Díaz del Río y soy el director académico de UD Business School. Y si me vais a permitir alguna pequeña referencia, para los que no nos conozcáis, cuando nos conozcáis pocos, lo que es UD, es una escuela de formación de posgrado internacional ya con más de 25 años. Bueno, el año pasado, justo el año 2021, cumplimos 25 años en esta trayectoria académica, ya con más de 100.000 antiguos alumnos, tanto presenciales y online. Es decir, nos dedicamos a formar a empresarios, a profesionales, en todo el campo, fundamentalmente de la dirección de empresas. Y tenemos una presencia física tanto en Bogotá, en Quito y Ciudad de México, donde también aquí en Ciudad de México somos Universidad Online. Yo quiero agradecer a todos los panelistas que nos van a acompañar y autores de este magnífico libro, y muy necesario, que es importante que tengamos buenos consejos, consejos profesionales, que velen siempre porque haya siempre unas buenas empresas, porque cuando hay buenas empresas y hay buenos profesionales, siempre tendremos una mejor sociedad. Y esto es importantísimo desde mi punto de vista. Y quiero agradecer, por supuesto, a la editorial, a EUNSA, a Julio Rodríguez, que va a ser de facilitador, de moderador de esta presentación del libro Consejos para Consejos, entre todos los autores que están aquí presentes, y a nuestra prologuista, doña Isabel Tocino, y desde aquí ya les agradezco enormemente su presencia. Gracias a todos. Y Julio, te paso la palabra, que es presidente de la red de Mentoring de España. Julio, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Juan. Buenas tardes, España. Buenos días, Latinoamérica. Contar con un consejo acorde a las exigencias del siglo XXI y post-COVID-19 nos va a permitir capitalizar la experiencia de sus miembros y obtener resultados de manera más veloz y asectiva en un mundo cada vez más incierto. Existe la tendencia a denominar todos los temas relacionados a ese código como gobierno corporativo, siendo el Consejo de Administración la pieza angular de dicha temática. Libros y cursos académicos hay muchos sobre este tema, pero hoy en día se requiere un enfoque práctico, un enfoque que recoja vivencias, reflexiones y aprendizajes. Con este libro, Consejos para Consejos, lo que pretendemos es aglutinar un conjunto de experiencias reales que complementen ese mundo académico. Se trata, por tanto, de un libro para leer a pedazos, por capítulos independientes, pero con un hilo conductor, la temática del Consejo y de sus consejeros. Lo que hoy buscamos con nuestro trabajo es poner un granito de arena en la titánica labor de los consejos verdaderamente que contribuya a crear ese valor, que no sea un simple requisito, que con independencia de que exista o no una nueva legislación que trate de enmendar las deficiencias actuales, tengamos un ejemplo práctico, un ejemplo de lo que hace y cómo debe de estar conformado un buen consejo de administración. Este libro está dirigido a profesionales, a profesionales que participan en consejos o que están por empezar a hacerlo y a directivos de primer nivel que participen en dichos órganos, sea de forma total o de forma parcial. El libro que presentamos hoy pretendemos que sea un bálsamo, un bálsamo de aire fresco en el mundo académico. Trece consejeros que aportamos un punto de vista, un punto de vista diferente, complementario y, a mi juicio, totalmente necesario. Así que, para empezar, saludo a Alejandro Kril-Cobián, a Francisco Beltrán, a Gustavo Vergara, a Juan Manuel Ugarte, a Mario Carlos Saldíbar Villarreal, a Marta Rivera Pesquera, a Mónica Flores, a Mónica Loaiza, a Nuria Vilanova, a Raúl Ramírez, a Silvia Leal, a Simona Vistobá y un servidor, Julio Rodríguez Díaz. Agradezco también la colaboración de nuestros prologuistas. En México, Jorge Fabra y aquí en España, Isabel Tocino. Bueno, Isabel, que hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe en la presentación de este libro desde Madrid. Muy buenas tardes, Isabel. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a todos y buenos días para Latinoamérica. Isabel, presentarte yo creo que es un auténtico reto de síntesis. Seré breve, de todos modos. ¿Quién no conoce Isabel Tocino? Isabel es, para mí y para muchos, un auténtico referente y a mí me gustaría destacar de ella, por lo que la conozco, su humanidad, su capacidad de trabajo y, sobre todo, su honestidad. Isabel Tocino es actualmente consejera de ENCE y de NAGAS. Y, bueno, fue ministra en su momento de Medio Ambiente del Gobierno de España, con José María Aznar. Isabel, basado en tu experiencia y en el prólogo que has escrito para este libro, ¿cuál es a tu juicio la importancia que debe de tener un buen gobierno corporativo? Bueno, en primer lugar, a todos, muchísimas gracias por invitarme y enhorabuena. Yo he sido muy osada, querido Julio. Ya veis que la amistad que nos une, todos esos piropos que me va echando tan inmerecidos. Pero, la verdad es que fui muy osada porque es un libro, realmente, como decía Julio, muy importante. Y, si siempre es importante, hoy todavía lo es muchísimo más. Porque yo voy a hablar muy brevísimamente de por qué considero que es tan importante. Desde mi experiencia, yo diría, quizá se te ha olvidado, la experiencia grande que yo adquiero en consejos es nada menos que en el privilegio que he estado todos los años reglamentarios de consejera independiente en el Grupo Santander. Y, en este momento, soy vicepresidenta de Santander, del Banco de Santander, para Santander España. Que es, como diríamos, una especie de geografía específica que dependemos muchísimo de la matriz. Dicho esto, es una escuela de aprendizaje muy importante. Pero, también diría que es tan importante en este momento el tema de los consejos, que yo, si en el prólogo me atrevía a decir que es una pieza clave como motor de la transformación, van tan rápidas las cosas que yo hoy quiero deciros que hablar de consejos y pensar en un consejo de administración, para mí, es la pieza clave de la creación de valor de las compañías. Y os diré el porqué. Os digo porqué porque estamos en unos momentos, lo decía Julio ahora mismo, en la pospandemia, tremendamente complicados, tremendamente complejos, con riesgos emergentes todos los días, con una situación, no contábamos con una, sobre todo en Europa en este momento, pero implica también a Estados Unidos y a nivel global esa geoestrategia, esa geopolítica, que está cambiando tanto las cosas en este momento. Estamos en una incertidumbre, en una volatilidad y, sin embargo, nos corresponde hacer crecer las compañías. Pospandemia, aunque estemos todavía atravesando unos ciertos latigazos de la pandemia, yo creo que el compromiso que tenemos que asumir todos como consejeros independientes es hacer crecer las compañías en estos momentos de incertidumbre y de volatilidad. Y se crecen, luego creo que lo hablará muy bien Nuria, sobre la creación de confianza. Y esa creación de confianza va súper ligada a quienes forman un consejo de administración. Estamos en la era de la transparencia, del branding, de la marca y realmente los consejeros tenemos que dar esa imagen, ya no simplemente de una nueva gobernanza que sí, sino de un buen gobierno, de un buen gobierno corporativo. Y eso para mí exige tener mucho rigor profesional, ser muy comprometidos. Yo no suelo hablar tanto del consejo en general, sino que hablo siempre de la responsabilidad individual. Yo doy muchísima importancia a la responsabilidad individual que tengamos cada uno de los consejeros independientes. Y quiero poner un warning, porque en este momento es cada vez más difícil mantener esa independencia. Por una parte, os lo diré y lo veréis en vuestras compañías, porque cada vez la estructura financiera se complica más y acuden a los consejos cada vez más fondos de inversión, más, yo diría, consejeros activistas. Y que te están quitando bastante la independencia. Por eso yo hago un warning a los consejeros independientes, en este momento, de la trascendencia que tiene mantener nuestra independencia. Que no os oculto, que en muchos casos es valentía. Y para esto es bueno que el coordinador de los independientes, que forcéis que hayas reuniones previas para que no os sintáis solos como consejeros independientes. Porque la responsabilidad que tenemos es mucha. Tenemos que empezar por cambiar la agenda, por exigir que la agenda hable muchísimo de todos los temas de sostenibilidad. Pero la sostenibilidad no solo en cuanto a cambio climático, a la parte medioambiental, y aquí me encantaría hablar de ello como ministra que fui de medioambiente, pero es verdad que están teniendo mucha más importancia. Casi una vez encauzada un poco ya la transición a la descarbonización, está teniendo muchísima importancia en este momento los aspectos sociales y los aspectos de la gobernanza. Y creo que en esto tenemos que ser tremendamente exigentes en nuestros consejos porque esta responsabilidad significa que esa compañía va a tener credibilidad, va a atraer muchas más inversores, va a cumplir la regulación, el compliance es muy importante y sobre todo va a fidelizar a los usuarios y a los clientes. Me voy a quedar aquí, Julio, me encantaría continuar, pero el tiempo es limitado y de verdad que a vuestra disposición para otros eventos que podáis desarrollar, pero termino diciendo que qué gran labor tenemos que hacer, qué gran responsabilidad la que tenemos como consejeros independientes en los consejos de administración y con qué gusto podemos hacerlo, exigiendo esas herramientas y desde luego pidiendo que la documentación llegue a tiempo, que las actas sean muy fidedignas y que vayamos a tener una relación cada vez más fluida con todos los inversores. Enhorabuena a todos los que habéis escrito en este libro y yo os pido ya que avancéis en una segunda edición, no con las mismas materias, sino realmente en la continuidad de este mundo que va tan rápido y que nos plantea riesgos que tenemos que atajar permanentemente. Gracias y enhorabuena. Isabel, sabiduría destilada, la esencia de tu experiencia en cinco minutos que nos has compartido tus pensamientos. Me quedo con varias ideas. Estamos en la era de la transparencia, del buen gobierno, la importancia del rigor, del compromiso, la responsabilidad individual, la independencia, el warning que nos has lanzado en cuanto a los consejeros independientes. Me quedo también con la palabra valentía y me quedo finalmente con los resultados que reporta, digamos, estos lineamientos, estas ideas que nos has transmitido. Una mayor credibilidad, nuevos inversores, mejora de rentabilidad y también, cómo no, del reto que nos planteas de una nueva edición, porque, como verás y seguramente compartiremos el día de hoy, hay muchas temáticas todavía que han quedado pendientes. Así que, Isabel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros y enhorabuena. Gracias. Muy bien, pues continuamos. Continuamos y ahora quiero presentar a una persona que ha sido clave para que este libro viera la luz. Y estoy hablando nada menos que de Javier Balibrea, nuestro editor. Él es quien confió desde un principio en este libro. Javier es el director general de ediciones EUNSA, de la Universidad de Navarra. La Universidad de Navarra es, sin duda, una de las universidades que más prestigio tiene en el mundo. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, buen día a todos los que nos siguen desde fuera de España. Bueno, la pregunta va directamente a la razón de ser. ¿Por qué este libro? ¿Qué es lo que has visto en este libro para que una editorial y una universidad con el prestigio que tiene la Universidad de Navarra haya apostado con tanta fuerza por él? Pues, mira, yo lo resumiría en dos palabras y así somos breves. Una es vinculación y la otra es practicidad. Tú mismo lo has dicho al empezar, al exponer sobre el libro. El libro es evidentemente práctico. O sea, busca establecer ideas que le sirvan a cualquier consejero en su día a día como consejero. Como decía Isabel, necesitamos que los consejeros sepan cuál es su labor y necesitamos que sepan hacer esa labor porque al final la responsabilidad social de un consejero empieza en la toma de decisiones más básica de su consejo. Y vinculación porque al final nosotros somos una editorial académica, evidentemente. Pero a nosotros nos gusta estar en el mercado, nos gusta estar en las ideas, nos gusta estar en la empresa, nos gusta estar con la gente. O sea, queremos que el conocimiento que se genera en la academia y en la experiencia vinculada a la academia pueda llegar a todo el mundo. Y esas son las dos principales razones. Luego, evidentemente, hay otras razones que quizás tengan algo menos de peso, pero a nosotros, nuestro proyecto editorial está muy vinculado a México. Estamos cada vez más comprometidos con ese país, con Latinoamérica en general, aunque el primer paso que estamos dando es México. Y queríamos tener un libro donde autores mexicanos expongan sus ideas y lleguen a toda Latinoamérica y a España. Por lo tanto, creímos que el proyecto encajaba perfectamente con nuestra idea y encajaba perfectamente con esa vinculación y esa practicidad que nosotros buscamos en los libros. Y antes de acabar, quería agradeceros a todos, por supuesto, vuestra confianza como autores y me sumo a las palabras de Isabel sobre la segunda edición. Que más que segunda edición, podríamos decir segunda parte y continuidad. Muchísimas gracias, Javier, por tu apoyo y por tus palabras. Me quedo con dos ideas, un ejemplo práctico. Como decía antes, estamos rodeados de temáticas más, digamos, académicas. Y necesitábamos algo que saliese de las entrañas, de dentro, de la experiencia de los propios consejeros. Y me quedo también con esa apuesta fuerte que está haciendo EUNSA y a través, digamos, la Universidad de Navarra a través de EUNSA en México. México, ¿qué he podido decir de México después de tantos años viviendo en aquel país y haciendo tan buenos amigos? Y presentar ahora a Gustavo Vergara, para mí es un auténtico honor. Gustavo es un profesional con una dilatada experiencia en consejos de administración y gobierno corporativo. Es un auténtico referente en el sector financiero mexicano. Podría pasar prácticamente todo el tiempo que dura este evento, contando, bueno, pues las instituciones y los distintos cargos que ha tenido. Para mí, Gustavo es un mentor, es un amigo, ya desde hace más de 25 años. Y no me voy a poner nostálgico, Gustavo. Él ha sido el promotor y el coordinador de este libro. Gustavo, estás ahí, ¿verdad? Aquí estoy, aquí estoy, Julio. Agradezco tus palabras profundamente. En realidad, la inspiración de este libro surgió de una tarde en que platicábamos Julio y yo y revisábamos el capítulo que Julio aportaba a una versión en España del libro de consejos de administración. Hay una, hay un hermano, tú le dijiste un libro hermano en España sobre el cual se inspiró el libro mexicano que coordinó doña Silvia Leal allá en España. De esa, de esa idea del libro español surgió el libro mexicano, este, la aventura que emprendimos Julio y yo del libro de consejos para consejos. Y qué les puedo decir, el libro pretende conjugar la experiencia de conocedores en el tema, conocedores en el tema de consejos de administración. Este, con qué efecto o para qué, por qué lo hacemos, porque pretendemos acercar el tema de consejos de administración a todas aquellas personas que lo requieren y que lo requieren de una manera práctica, que lo requieren de una manera sencilla. Ya comentaba Julio, el hecho de que se puede leer en forma secuencial o se puede leer por temas de interés. Esto es lo realmente importante. Y tuvimos la fortuna, tanto Julio como un servidor, de hacer este, déjenos usar un anglos, un término anglosajón, este, un trintín, en este caso de este, de estos coautores que, que estuvieron en el libro. Son trece, trece coautores, este, ya mencionó Silvia, ya mencionó Julio, el prologuista en México, el vicerrector de la Universidad de Nahua, Jorge Favre, la prologuista de la edición española, doña Isabel Tocino, un honor que nos haya prologado el, el libro en este caso. Estamos hablando de trece coautores, estamos hablando de siete hombres, estamos hablando de seis mujeres y comentábamos algún día, Julio y yo, que nos hubiese gustado que fuera al revés, que fueran siete mujeres y seis hombres. Las circunstancias, las circunstancias dieron ese número, pero se buscaba ese equilibrio de que hubiera equidad de género en el libro. Son autores diez, diez de origen mexicano y tres de origen español. Entonces, hay una diversidad importante en el libro. ¿Qué se enfatiza más en el libro? Se enfatiza la experiencia, más que la academia. Ya lo mencionaba mi amigo Julio, que en realidad estudios, cursos, libros, en la materia de gobierno corporativo y en la materia de, pues, de buena gobernanza propiamente, existen muchos. Pero un libro que le dé ese tinte, ese énfasis más a la experiencia que la academia, sentimos que faltaba y por eso es que llevamos el libro por ese cauce. Muchas veces nos han preguntado a Julio y yo, a Julio y a mí, de qué consideramos que es aplicable de este libro a otros temas. Y decíamos con mucha franqueza que no solamente es aplicable a consejos de administración, sino también lo es a cualquier órgano de gobierno colegial. Esto quiere decir que gentes que no necesariamente todavía son consejeros, pero tienen una actividad intensa, por ejemplo, en comités y comités de diversa naturaleza, van a encontrar en el libro muchas enseñanzas al respecto. Y no solamente comités, grupos de trabajo, muchos de los comentarios que se hacen son aplicables no solamente a consejos, sino a comités, grupos de trabajo, etc. Por otro lado, el libro como quedó estructurado, como se trabajó, hay una serie de capitulados muy concretos del libro, pero cada capítulo trata de contestar una pregunta. ¿Qué tipo de preguntas trata de contestar cada capítulo? Por ejemplo, los elementos fundamentales del gobierno corporativo, del buen gobierno corporativo. Trata de contestar preguntas de qué distingue a un buen consejo de administración, a un consejo de alto rendimiento. ¿Qué evoluciones ha habido en el desarrollo de softwares en el mercado para que los consejos funcionen en forma más eficaz? ¿Qué valor agregado le da la mujer a los consejos de administración? ¿Cómo se puede vincular el consejo de administración o los consejos de administración con la planeación estratégica? ¿Cuál es el camino hacia la institucionalización de un consejo? Y preguntas, por no mencionar más, qué debe hacer un consejero para tratar de ser efectivamente un buen consejero. Los coautores les darán un ideal al respecto, pero nada suplirá el hecho de que cuando se hagan cuestionamientos de esa naturaleza, tengan el interés, tengan la curiosidad de leer el libro. Por último, señalar que me uno a la moción de doña Isabel Tocino y de Javier Balibra, que debemos pensar ya en una segunda edición, porque no obstante que tratamos de cubrir en su momento todos los temas que sentíamos relevantes, se nos quedaron muchos temas en el tintero, ejemplo, se nos quedó el gran mundo de los seguros que existen en el mercado para cubrir los riesgos en los que incurren los consejeros, se nos quedó en el tintero un mayor énfasis del tema del consejero digital máxime la época que estamos viviendo, se nos quedó en el tintero bordar todo el tema de inteligencia emocional y cómo juega el tema de la inteligencia emocional en las participaciones y en las dinámicas de los consejeros. Como ven ustedes, muchos temas quedaron en el tintero y evidentemente es una invitación y me sumo a esa moción de que exista una segunda parte. Gracias, Julio, por esta aventura. Muchas gracias a ti. Volveré contigo un poquito más tarde para que nos profundices un poco más en tu capítulo, pero espero que tus palabras sirvan para abrir el apetito a los más de 80 asistentes que tenemos en el evento del día de hoy y a través de las redes sociales cuando finalmente emitamos este evento, todos aquellos que se puedan sumar a ello. Por lo tanto, gracias Gustavo. Vamos a continuar. Tú lo mencionabas. En síntesis, hemos estructurado este libro. A mí me gusta definir en cuatro grandes pilares. Cada pilar lo que hace es aglutinar las experiencias de los autores alrededor de una temática específica. ¿Cuáles son esos cuatro pilares? Que son el hilo conductor también que me va a permitir dar paso a cada uno de los autores que están hoy presentes en este evento. El primero de los pilares es el fondo versus la forma. El segundo pilar es la tecnología. El tercer pilar, y cómo no, en cualquier ámbito de la empresa es importante, no tenía que ser menos en el de los consejos de administración, es el talento. Y en el último pilar hemos aglutinado una serie de reflexiones, de capítulos alrededor de temas selectos, de temas que también son importantes abordar. Así que vamos con el primero de ellos, la mesa que podríamos definir el fondo versus la forma. Aquí tengo conmigo a Alejandro Krill, tengo a Gustavo Vergara de nuevo y tengo a Nuria Vilanova. Alejandro, buenos días, buenas tardes. Muy buenos días, muy buenas tardes por allá, Julio. A sus órdenes. Alejandro es una persona también con un recorrido en el ámbito de los consejos de administración en México muy extenso. Actualmente es socio director de Alcrecov y Asociados. Él es un profesional muy reconocido en el mundo profesional mexicano. Y sobre todo, la experiencia que nos aporta viene del gobierno corporativo. En tu capítulo, Alejandro, abordas reflexiones y experiencias en materia de gobierno corporativo. La pregunta que te hago es, ¿cuál es, bajo tu punto de vista, el elemento fundamental del buen gobierno corporativo? Gracias, Julio, y con mucho gusto. Mira, desde mi punto de vista, el elemento fundamental del gobierno corporativo es el consejo de administración como el órgano que, primero, representa los intereses de los accionistas. Segundo lugar, previene conflictos de interés y problemas de agencia. Y tercer lugar, supervisa, evidentemente, el desempeño de la administración. Y sobra decir, Julio, que para mí el elemento central del consejo de administración es el consejero, cuyas principales características, hoy más que nunca, son la independencia y la eficacia en el desempeño de sus deberes fiduciarios. Que, como todos sabemos, son los deberes de lealtad y el deber de cuidado. Y permítanme, por favor, Julio, les quito dos minutos. Permítanme aclarar que cuando yo estoy hablando de representar los intereses de los accionistas, no estoy hablando en términos de lo que señalaba Milton Friedman, de maximizar el retorno sobre sus inversiones. Estoy hablando, señores, en términos del nuevo capitalismo de stakeholders, de construir una organización fuerte y sana, capaz de mantenerse durante varias generaciones. Es decir, construir una organización sustentable, que tenga una causa justa y sostenible, y que cuide prioritariamente los intereses de todas las partes legítimamente interesadas, Julio. Ese es mi idea de consejo de administración. Muchas gracias, Alejandro. Alejandro, en poco tiempo nos has dicho muchas cosas y, bueno, a través de tus palabras invitas también a profundizar en este tema, en tu capítulo. Muchas gracias, Alejandro. A sus órdenes, Julio, y gusto estar con ustedes. Gracias. Bueno, ahora quiero presentar a Nuria, a Nuria Vilanova. Como bien comentaba Gustavo, cuando empezamos a construir el Dream Team de este libro, pensamos en la equidad, no en la igualdad. El talento no tiene género, no importa hombre o mujer, sino en realidad lo que queríamos era tener en el proyecto a las mentes más lúcidas en este ámbito en el que estamos trabajando. ¿Y qué puedo decir de Nuria? Hola, Nuria. Un placer. Encantada. Muchas gracias. Déjame que te presente. En tres líneas es difícil describir toda tu trayectoria. Nuria es presidenta y fundadora de Atrevia. Atrevia es una empresa global de comunicación y posicionamiento estratégico. Es la mayor de España y tiene oficinas en 15 países, con casi 400 profesionales, de 30 nacionalidades distintas y de perfiles multidisciplinares. ¿Por qué digo esto? Pues porque Nuria es la fundadora. Nuria para mí es una emprendedora nata, es un auténtico referente nacional e internacional. Nuria, en tu capítulo abordas la reputación y el gobierno corporativo. Nos hablas de las dos caras de una misma moneda llamada confianza. Ya Isabel Tocino hacía mención a esta palabra, confianza. ¿No? Explícanos esa frase que te he escuchado y que está escrita también en el libro, que dice, haz lo que dices, di lo que haces y demuéstralo. Muy bien. Pues nada, un placer y de verdad que ha sido fantástico estar con un grupo como el que has liderado, Julio, y que nos permite compartir diferentes visiones sobre este tema importante para nuestras empresas y nuestras economías y nuestra sociedad. Reputación y gobernanza, yo diría reputación y ESG, la sostenibilidad en los temas medioambientales, en los temas sociales y en la gobernanza. Dos caras de la misma moneda. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que hoy las compañías que apuestan de verdad por este concepto de ESG, de ser empresas relevantes, comprometidas en medioambiente, en sostenibilidad y en gobernanza, están subiendo de valor. Están subiendo de valor porque los grandes fondos, en un mundo en el que hay mucho dinero, porque ahora hay mucho dinero en el mundo, cada vez más tienen una limitación o un mandato de invertir en compañías que tengan un buen desarrollo y además que acrediten que de verdad son relevantes, lo están haciendo bien los aspectos de ESG. Entonces son compañías que valen más porque son un bien escaso. También valen más porque son un bien seguro y los accionistas quieren preservar su valor hoy pero también mañana. Además, son compañías que son capaces de anticipar el futuro. Y la bolsa no paga resultados de hoy. La bolsa es una compañía que paga resultados futuros. ¿Qué es lo que esperamos de esa compañía? Si no, pues nos encontraríamos que cualquier grupo de automoción de los grandes, de toda la vida que nosotros conocemos, pues tendría más valor que el que tiene Tesla. Y es exactamente al contrario. La narrativa, el proyecto de futuro es clave también a la hora de atraer las inversiones. Pero también la capacidad de diálogo. Los inversores buscan empresas que tengan capacidad de diálogo. Entonces nos encontramos que la ESG crea valor en las compañías. La Riffin lo decía a principios del año pasado. Nos avisaba que habría trasbases significativos de inversiones buscando aquellas empresas que tuvieran altos parámetros en los temas de ESG. Y en la otra cara de la manera, la reputación. Si ESG crea valor, la reputación aumenta, potencia ese valor, resaltando ese compromiso con estos ámbitos o creando esa narrativa de futuro. Pero también, muy importante, evita la destrucción de valor. Estamos en un mundo de activistas. Lo decía muy bien Isabel Tocino. El activismo ha llegado a los consejos de administración. El activismo está consiguiendo quitar consejeros y poner consejeros. El activismo está consiguiendo cambiar los planes estratégicos de las compañías. Y es que en este mundo, los stakeholders están teniendo tanta fuerza o más que los shareholders. ¿Cómo nos ven los diferentes grupos de interés? ¿Cómo nos valoran? Si están en contra de nuestra compañía, hoy es el primer paso para que pueda haber cambios significativos en el control de la compañía. Tenemos redes sociales que hacen más frágiles nuestras compañías. Estamos viendo en la política cómo crece el populismo, de derechas o de izquierdas. ¿Por qué crece? Porque hay una gran capacidad de crear y destruir marcas, sean de personas, de empresas o políticas. Esa capacidad de crear o destruir pone en juego la reputación de las compañías. Y por lo tanto, es imprescindible una capacidad de diálogo, de escucha y de respuesta. Solo eso garantiza el futuro del valor de la compañía. Nos hemos abrazado a todos estos movimientos, pero algunas veces se ha hecho desde el greenwashing o desde el wishwashing. ¿Qué es lo que deseamos decir que hacemos? Pero cada vez más, y muy interesante, cómo están creciendo los comités de sostenibilidad en los consejos de administración, lo que hacemos tenemos que contarlo y exactamente tenemos que poder demostrarlo. Muchas gracias. Bueno, palabras de una auténtica experta en responsabilidad social corporativa. Me quedo con varias frases que has dicho, un mundo de activistas, el activismo ha llegado a los consejos de administración, son capaces de cambiar situaciones. Cómo nos ven, cómo nos valoran, reputación, diálogo, ser capaces de contar bien aquello que hacemos. Muchas gracias, Nuria, por tus reflexiones. Bueno, continuamos y de vuelta vuelvo con Gustavo Vergara, pero ahora para hablar de la temática que él aborda en su capítulo. A Gustavo ya la he presentado con anterioridad. Hola de nuevo, Gustavo. Hola de nuevo. Brememente, para dejar la palabra a mis compañeros coautores, en realidad el capítulo que me tocó colaborar es el relativo a consejos de alto rendimiento. Tengo que ser muy sincero en el sentido de que la inspiración de este capítulo se basa en un autor de origen norteamericano, en una publicación en Harvard Business Review, denominado Sommenfeld, en el año de 2002. Y ese escrito me impresionó profundamente en mi actividad profesional en materia de consejos de administración, donde el otro día hacía el recuento que ya son 25 años que estoy en ese proceso de consejos de diversas índoles, grandes, grandes, pequeños, de diversas industrias, no solamente ceñido a la parte financiera, que es a lo que me dedico en realidad. Entonces, finalmente me inspiré en ese artículo de Sommenfeld. Básicamente, traducido a la experiencia que vivo en México, el mensaje que se manda es que no se trata de tener consejos lucidores de los que se pueda presumir y que definitivamente no cumplen con su misión. De nada sirve cumplir con todo lo regulatoriamente exigible y no agregar valor a la organización. Se señala que evidentemente los consejeros independientes, los comités del consejo, así como las famosas guías sobre el comportamiento ético, ayudan mucho, pero definitivamente no lo son todo. Y la pregunta que viene inmediatamente es, si no lo son todo en realidad, en qué podemos basar buenas prácticas para tratar de lograr que el consejo cumpla con su misión, que agregue valor y que verdaderamente se le considere así como un atleta de alto rendimiento a un consejo de alto rendimiento. Y simplemente por mencionar cinco ideas muy brevemente que se mencionan en el capítulo relativo, señalaría primero el compromiso irrestricto de los consejeros de estudiar y prepararse. Es un llamado a la humildad de que el consejero tiene que prepararse intensamente para cada junta, tiene que coexistir con la empresa, tiene que vivir la empresa y no se trata solamente de aparecer una vez cada tres meses, quizá algunas veces más, si forma parte de alguno de los comités auxiliares de los consejos de administración. Tiene que haber una gran habilidad por parte de los miembros del consejo de administración de motivarse mutuamente para que todos se preparen. De nada sirve llegar a las sesiones de consejo, interminables sesiones de presentaciones que duran varias horas y quitarle tiempo a lo más valioso, las opiniones, la creatividad, las recomendaciones propiamente de los consejeros. También se toca la temática de que actualmente el tema regulatorio es un gran ladrón de los tiempos efectivos de los consejos de administración. Hay industrias tremendamente reguladas, tremendamente ceñidas a reglas de funcionamiento y que se pide obligatoriamente que se hagan presentaciones relativas al respecto en los consejos de administración y le quitan tiempo valioso a lo que es lo más importante, el seguimiento de los grandes temas estratégicos y las recomendaciones al respecto. Luego en el capítulo se busca que exista ese o se recomienda que exista ese equilibrio. Un tercer comentario fundamentalmente es muy relacionado con el tema de lograr que los consejeros entren en un círculo virtuoso, un círculo virtuoso de respeto y confianza. ¿Por qué es importante este círculo virtuoso de respeto y confianza? Porque les permite que los temas más delicados sean tratados y debatidos abiertamente con madurez profesional. Es decir, si te tengo confianza, si nos tenemos confianza, no va a haber tema que tengamos miedo de discutir y de discutir abiertamente en un sentido de respeto hacia la contraparte. No hay ganadores ni perdedores. Siempre hay ideas que contribuyen a nuevas ideas. Así mismo, la recomendación que se hace estrictamente es que no le tengamos miedo a la cultura del disentimiento abierto. Es decir, hay que desintir, hay que no estar de acuerdo. Es necesario que los consejeros se reten entre ellos, se reten constructivamente. Porque en la medida que los consejeros se retan constructivamente y no hay sentimientos de agresividad, estamos colaborando a lo más bello de los consejos de administración, que es esa dialéctica de las juntas. Es ir avanzando de ideas contra ideas y síntesis que permiten generar nuevas ideas. Tenemos que empujar el disentimiento abierto. Esos consejos que están estrictamente ceñidos a tocar el tema, una pregunta y no hay discusiones, son mero trámite y no agregan valor a la organización, valor al conglomerado o a la propia empresa. Por último, para no alargarme, hacemos mención en el capítulo fundamentalmente que aún el propio consejo de administración tiene que rendir cuentas. Y tiene que rendir cuentas en un espíritu de autocrítica muy importante hacia la asamblea de accionistas de la propia empresa. Los consejos también caen en mecánicas de aburrimiento. Hay que renovarlos desde los integrantes, la heterogeneidad de los integrantes que puede variar según la época. Todo eso tiene que estar presente y los consejos también tienen que ser humildes en ese sentido de la autocrítica hacia la asamblea de accionistas. Hay otros temas que se tocan, pero no me quisiera alargar en ese sentido y dejar paso a mis compañeros. Pero fue todo un reto tratar de conjugar esa experiencia de 25 años con ese artículo de Sommerfeld de Harvard Business Review que te invitaba a cuestionarte muchas de tus actuaciones. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a ti, Gustavo. Bueno, pues con tu intervención cerramos este primer pilar, el pilar del fondo versus la forma. Es importante el fondo, pero también es muy importante la forma. A veces, si no hay forma, el fondo pasa desapercibido. Vamos a abrir el segundo pilar de este libro, que es la tecnología. La tecnología se hace amena a través de las palabras de los dos invitados que tenemos hoy, coautores también de este libro. No podía faltar la parte tecnológica en nuestro libro. Y para ello contamos con dos referentes en el mercado, una de ellas en el mercado español y la otra en el mercado mexicano. Son Silvia Leal y Raúl Ramírez. Voy a empezar con Silvia. Buenas tardes, Silvia. Hola, Julio. ¿Qué tal? Bueno, pues dándote tu lugar, tú fuiste en cierta manera esa mecha que disparó este libro, digamos, mezcla mexicana-española. El libro aquel que hace tiempo publicamos de consejos aquí en España. Así que agradecidos todos a ser la ideóloga, en cierta forma, de esta iniciativa. Y que surjan muchos más, totalmente de acuerdo con lo que se ha comentado anteriormente, porque está cambiando todo tantísimo, que yo creo que hacen falta consejos para consejeros y para todo. Dos, tres y bueno, muchísimos más, pero muchos consejos para consejos. Dejame que te presente previamente. Silvia, Silvia, tú eres speaker y divulgadora científica y digital. En términos, si quisieras más llanos, eres una auténtica influencer en estas temáticas. Tú eres experta internacional en tecnología y tendencias de futuro. Y has sido elegida como una de las top 100 mujeres en España. Para mí eres una auténtica líder de opinión. Con consejera independiente, digital advisor. Y mi pregunta, bueno, pues va un poco en ese sentido. Hablamos de consejeros digitales. Cuéntanos, ¿tú crees que es una moda? ¿Es una necesidad? ¿Esto de los consejeros digitales, con la pandemia que hemos vivido, ha llegado para quedarse? Pues mira, yo para responder voy a empezar recordando dos cosas que se han dicho durante los primeros minutos y las primeras semanas. Consejeros estudiasen y empacar. Estudiendo tecnología y no todos haciendo, luego por otro lado... Tenemos problemas de conexión. Y no lo podemos conseguir si no es con consejeros digitales. Quiero recordar que está poniendo el mercado en todos los sectores en una situación complicada que tiene la importancia que tiene todavía más el incorporar consejeros digitales. Silvia, tenemos problemas con tu audio. ¿Sí me escuchas, Silvia? Silvia, tenemos problemas con... Tenemos problemas con el audio. Si quieres quitar la cámara, si no, continuamos con Raúl y luego vuelvo contigo. A ver si conseguimos resolver. Vale, continúa si quieres con Raúl y cambio la conexión. Correcto. Que tengo plan de contingencia. Sí, no me esperaba menos. Ahí queda en el aire esa pregunta. Esa pregunta de moda o necesidad si ha llegado para quedarse los consejeros digitales. Raúl, Raúl Ramírez García. ¿Estás ahí, verdad? Sí, aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. Caray, Raúl, qué gusto me da saludarte. Te conozco desde hace más de 25 años. Cuando llegué a México, apenas empezaba yo mi carrera profesional. ¿Qué puedo decir de ti? Tú eres director del Departamento de Informática del Banco Asendo. Sé que eres una persona muy inquieta. En esto de la tecnología estás, yo entiendo, más que por profesión, por vocación. Porque desde que te conozco, estás siempre en la actualidad, tratando de identificar nuevas tendencias. Y bueno, en tu libro nos hablas o nos haces un mapa, de alguna forma, de cuáles son esos sistemas que pueden apoyar desde un punto de vista informático, de tecnología. En tu capítulo abordas la importancia de la tecnología de información en la empresa y en el consejo. Cuéntanos, ¿qué evoluciones ha habido en el desarrollo de software para que un consejo sea más eficaz y pueda aprovechar las ventajas que te da el mundo tecnológico? Sí, muchas gracias, Julio. Es un gusto, como tú dices, haber trabajado y colaborado y logrado tantos proyectos. En mi caso particular, bueno, pues en BBV pasé 35 años y gracias a Dios, después de jubilarme a BBV, he continuado trabajando en distintos bancos y actualmente continuo a cargo de la informática. Sí, en el contexto de la eficacia y la eficiencia que han dado estos softwares en la empresa, ya nos lo decía Gustavo hace unos minutos, que el consejero tiene que cambiar, que el consejero se tiene que adaptar. Y ahorita Silvia nos lo planteaba, como el consejero tiene que ir hacia este mundo digital, no solo para el propio consejo, sino como pivote, como catalizador en la propia empresa. Ahora, ¿sobre qué beneficios nos ha dado para hacer eficacia dentro de la empresa? Yo creo que podríamos mencionar muchos. Los principales son la movilidad, el consejero ya puede estar en cualquier parte del mundo y está participando en votaciones que son confidenciales, que son seguras. Y claro, aquí adentro también tenemos que montar la ciberseguridad como un factor fundamental. Claro, junto a la ciberseguridad y a la movilidad viene la simplicidad. Ya no hay quien le ayude al consejero. Tiene que haber softwares muy sencillos, muy intuitivos, pero que a la vez quede ese rastro digital de la participación y cómo puede él tomar las decisiones con su confidencialidad, pero a la vez con su rapidez y ubicación en donde se requiera. Esto en la pandemia nos vino a forzar a ir hacia el mundo digital de movilidad con seguridad. Bueno, qué bueno que estas herramientas ya lo incluyan. En el libro mencionamos tres, han aparecido muchas más, pero creo que de las tres que mencionamos, cualquiera de ellas sin duda es una buena solución, dado que se adapta a las distintas empresas. No sé si respondí tu pregunta, mi estimado Julio. Claro que sí, ya si quieren profundizar un poquito más en las distintas soluciones y opciones que planteas, ahí les invitamos abiertamente a que compren el libro y puedan recorrer esa esencia de experiencia que nos compartes en tu capítulo. Muchísimas gracias Raúl y ojalá nos llegamos físicamente pronto. Bueno, volvemos con Silvia. Silvia, ahí quedó en el aire la pregunta, ¿moda o algo que ha llegado para quedarse el consejero digital? Pues mira, precisamente voy a aprovechar a responder retomando qué es lo que está sucediendo. Por poner un ejemplo, toma tu palabra, en el mundo de la moda y desde ahí reflexionamos sobre si podemos sobrevivir o no sin consejeros digitales. Gucci vendió recientemente un bolso digital por 3.400 dólares cuando la unidad física costaba 3.100. La compra no incluía la unidad física y esto lo hizo una plataforma que era Roblox, destinada precisamente a niños. Nos hemos encontrado con Dolce y Gabbana, lanzó unos activos digitales, unos NFTs, 9 NFTs y los ha vendido por 5,7 millones de dólares. Y podríamos seguir así una compañía, otra compañía, Zara, recientemente se ha lanzado también a este universo y hay cosas que se están haciendo muy bien, pero otras no, porque hay que entender qué es lo que nos ofrece este nuevo mundo digital, donde lo que no tenemos que hacer precisamente es imitar lo que estamos haciendo en el físico, sino hacer experiencias nuevas que extiendan nuestras posibilidades. Podemos, por ejemplo, en el mundo de la moda, prescindir de consejeros digitales con lo que está sucediendo, pero nos podemos ir a banca, por ejemplo, y Gustavo Vergara lo confirmaría, donde qué podríamos hacer sin ellos con todo lo que está sucediendo en Open Banking, lo mismo en seguros. Y esto está abarcando ahora mismo, sobre todo, todos los sectores de actividad que iban más demorados y que han visto ahora que con la digitalización no solamente tenían una herramienta para sobrevivir, sino para salir reforzados de esto que estamos viviendo. Entonces, yo pienso que hay que tener consejeros digitales y que, de hecho, es una suerte tenerles en las organizaciones, en los consejos de administración, porque son una tabla de salvación para salir reforzados de estos tiempos tan complejos que tenemos encima de la mesa. Silvia, tú siempre sazonas tus presentaciones con datos de alto impacto que nos dejan pensando. Me quedo con ese bolso Gucci del que hablabas hace un rato. Esto no es más que una prueba de todo lo que puedes aportar y todo lo que aportas, no solo en este libro, sino profesionalmente. Gracias, Silvia. Gracias. Bueno, y con esto cerramos el pilar de la tecnología y abrimos el tercero, el tercer pilar, el pilar del talento. Para mí, uno de los pilares más importantes en cualquier ámbito de la empresa. Y para hablar de ello, tengo el privilegio de presentar a Marta Rivera Pesquera. Marta, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por esta invitación. A tus órdenes, Julio. Bueno, pues Marta, Marta es profesora del área de comercialización del IPADE, una de las escuelas de negocio más importantes que hay en México. Es directora adjunta de innovación y aprendizaje y presidenta fundadora de SIMAD. Permíteme que lo pronuncie con la C mexicana. SIMAD. ¿Qué es SIMAD? SIMAD es el centro de investigación de la mujer en la alta dirección y, según sé, es un referente en temas relacionados con mujeres en consejos de administración, con empresarias de alto impacto, con estrategias de promoción e inclusión del talento. Me cuesta trabajo decir el talento femenino. Bueno, ahora hablaremos sobre ello. El talento, insisto, que no tiene género en las organizaciones. El propósito de esta asociación o de este grupo que tú lideras es crear culturas y ambientes que promuevan la complementariedad entre hombres y mujeres. Y precisamente de eso nos hablas también en tu capítulo de la diversidad e inclusión en los consejos de administración, que es una tarea de todos. Marta, ¿cuál es a tu juicio el valor que le agrega una mujer a un consejo de administración? Muchas gracias, Julio, por esta generosa presentación. Y yo te diría que el incorporar el talento de las mujeres en los consejos de administración es un elemento clave de la estrategia de las empresas en este siglo XXI. Si bien en México vamos con mucho retraso en este tema, comparado con otros países y en otros lugares, hay iniciativas, instituciones, personas concretas que realmente están poniendo énfasis en cómo lograr este, no paridad, sino cómo logramos esta inclusión de mujeres y mayor participación de estas mujeres en los órganos de gobierno tan importantes como es el consejo de administración. El país lo exige y la sociedad lo necesita. Es importantísimo estas dos cosas, ¿no? Las empresas y su gobierno tienen que estar no solo preparados para afrontar los cambios, sino también para ser liderados en un entorno cada vez más turbulento. Ya lo decía Isabel Tocino, lo ha comentado Gustavo, lo ha comentado Silvia, lo comentó Nuria. Es importantísimo que estos líderes que estén llevando a las organizaciones a superar los entornos tan turbulentos, pues tengan este liderazgo complementario porque, como bien lo decías, se requiere de talento. Y el talento, pues, no tiene género, pero el talento requiere del 50% que está de un lado y del 50% que está del otro lado, ¿no? Entonces, es muy importante para contar con una visión diversa, una visión que sea también actual. Lo decía Silvia, importantísimo tener consejeros digitales. Oye, ¿y quiénes son los consejeros digitales? Los que realmente saben de la transformación digital, los que saben de digitalización, los que saben de marketing digital, los que saben de eso. Eso es diversidad. Entonces, es fundamental contar con un consejo diverso. Y es importante contar con la visión complementaria de la mujer en estos consejos porque es un tema de competitividad. Si las empresas quieren ser competitivas, tiene que contar con mujeres. Y esta diversidad es aceptar las diferencias, pero la inclusión de este talento femenino es aprovechar, ¿no? Esta ventaja para hacer más. Es aprovechar que saben otras cosas, que tienen una atrevisión, que tienen una complementariedad diferente, para poder realmente hacer que la empresa sea más competitiva. Decía antes, decía antes, Nuria Vilanova, que un mundo de activistas, que el activismo ha llegado a los consejos de administración. Bueno, pues, en cierta forma, esto no es un tema de cuotas. Esto es un tema de equidad. Y no solo las mujeres en este libro pueden hablar y potenciar este talento del que tú hablas, Marta. Todos, en cierta manera, en este libro, independientemente de hombres o mujeres, estamos comprometidos con ese talento sin género. Insisto, no es un tema de cuotas, es un tema de equidad. Quizás a México le cuesta un poquito más entender esa equidad en los consejos de administración que España, pero aún así en España nos queda mucho camino por recorrer. Así que te felicito por levantar esa bandera y por tratar de hacer, y ya no es una cuestión, digamos, de equidad de género, es una cuestión también de rentabilidad dentro de la gente. Claro, por supuesto, es un tema de cómo llevamos a las empresas, como ya lo decía Isabel Tocino al principio, a que generen más valor. Y el valor lo aporta, no importa quién, sino más bien el que tiene el talento. Y cómo rompemos este team thinking que se da en los consejos de administración, donde el grupo de amigos es el que forman el consejo de administración y yo invito a mis amigos a participar al consejo, pero no necesariamente es el talento que más necesito dentro de este órgano de gobierno tan importante. Pues ojalá entre todos consigamos acelerar ese proceso de equidad en la sociedad en la que vivimos. Muchas gracias, Marta. Gracias a ti y saludos a todos por allá en la tarde y acá en la mañana. Pues cerramos este pilar, el pilar del talento. Quedaría mucho que hablar sobre ello. No todos los autores del libro están aquí hoy con nosotros, y me gustaría abrir el último de los pilares, los temas selectos que hemos denominado. Y para ello cuento con tres de los autores, con Frank, con Francisco Beltrán, cuento también con Mónica Loaiza y vamos a cerrar con Simona Vistobá. Empecemos por Frank. Frank, ¿estás ahí? Estoy, Julio. ¿Cuánto tiempo hace? Ya dos años casi, cuando tuvimos oportunidad de vernos aquí en Madrid y estábamos empezando a pensar en construir juntos este libro. Mira a dónde hemos llegado. En fin, qué satisfacción, ¿verdad? Ha sido un placer cocinar este producto en conjunto con todos ustedes. Frank es director de alta dirección AD y profesor del IPADE. Decía antes que es una de las escuelas de negocio de mayor prestigio, si no la que más, no quiero poner términos comparativos que luego pueda generarme conflictos, pero no tengo duda que IPADE, que es primo hermano del IESE aquí en España, es una de las escuelas de negocio con mayor prestigio que hay en México. Tú también eres director general de Estratevo, que ya la palabra lo dice, ¿no? Extra de estrategia. Frank, la pregunta está relacionada con eso precisamente, con la estrategia de negocio desde el Consejo de Administración. ¿Cómo se puede vincular el Consejo con la planeación estratégica, la planificación estratégica? Sí, yo creo que es un tema fundamental. Y yo empiezo el capítulo un poco aclarando términos, porque me parece que el término de estrategia se usa para muchas cosas. Y entonces yo empiezo aclarando un poco de que estrategia se puede entender en cuatro niveles distintos. Uno primero, que tiene que ver con establecer el propósito, el rumbo de la organización, y que a veces puede ser un poco más subjetivo, pero que acaba siendo el corazón de la organización, de hacia dónde van. Ahora que hemos pasado por momentos difíciles en la pandemia, pues hay empresas que dicen, oye, yo tengo que reaccionar. Y entonces abandona un poco el tema de la estrategia. Y me parece que eso puede ser un error grave. Porque si bien hay que reaccionar en el corto plazo, hay que mantener un rumbo muy claro. Y entonces el consejo de administración tiene un rol muy importante en esta definición del propósito del rumbo. Ese es el primer nivel de la estrategia. Segundo nivel tiene que ver, oye, ¿en qué negocios juego? ¿En qué negocios participo? ¿Y por qué? Y entonces ahí el consejo puede aportar mucho en ese sentido. Es decir, oye, ¿tendrá sentido diversificarnos? ¿Ir hacia otros mercados? ¿Tendrá sentido cambiar de los productos que estamos ofreciendo? ¿En qué sentido podemos innovar y podemos mantener la vitalidad, el crecimiento, la rentabilidad de los diferentes negocios? Entonces es un segundo nivel de la estrategia. Un tercero tiene que ver con cómo defino un valor único para el negocio. Una vez que definieron qué negocios juego, bueno, en cada negocio, ¿cómo hago una propuesta de valor que sea única? Y finalmente un cuarto nivel tiene que ver con las iniciativas de cambio. Una vez que tengo claro el rumbo y que sé en qué negocios voy a jugar y cómo voy a ganar, entonces, ¿qué tengo que cambiar dentro de la organización? ¿Cuáles son las iniciativas estratégicas? Entonces el consejo tiene un rol muy importante en la formulación de la estrategia en estos cuatro niveles. Y muchas veces lo que acaba pasando, desgraciadamente, en muchas organizaciones, es que le dedican mucho tiempo a la planeación financiera, que sin duda es muy importante. Pero finalmente hay que reconocer que los resultados financieros son resultados indirectos. Hay otras cosas sobre las que tienes un impacto más directo. Y por el otro lado hay que pensar a largo plazo. Si bien sabemos que los planes seguramente van a tener que ajustarse, es muy valioso contener esta guía, este norte, de qué le estoy tirando de aquí a cinco años. Entonces, en ese sentido, es bien importante que el consejo se esté enfocando en el futuro, en el futuro de largo plazo. También me parece importante distinguir que la estrategia no es igual que importante, y a veces usamos las palabras como si fueran intercambiables. Ciertamente lo que es estratégico es importante, pero no todo lo que es importante es estratégico. El consejo tiene que distinguir estas dos cosas. Y a veces hay una gran tentación de dedicarle la mayor cantidad del tiempo a lo que es urgente, pero que no es estratégico, que no construye el futuro de la organización. Entonces, el capítulo invita a pensar más allá de los objetivos financieros de corto plazo y pensar en objetivos mucho más trascendentes y de largo plazo. Hablo de tres roles que puede jugar el consejo de administración en términos de la estrategia. Uno que tiene que ver con contacto, que a veces los consejeros, sobre todo al principio de las organizaciones, pueden conseguir recursos o ser nodos fundamentales en las redes de contactos que tienen y que pueden enriquecer a la empresa. Uno segundo, que va con el nombre, que va con el consejo, es aconsejar al equipo directivo respecto a la estrategia. Y en este sentido, pues retomo un poquito también los conceptos de los que hablabas, Gustavo, de hay que ser valientes, hay que confrontar en el sentido positivo de esto. El consejo es una invitación a que no solamente apruebe la estrategia, sino que la pueda enriquecer y que la enriquezca a través de esto también que hablabas tú, Julio, de tener un diálogo entre los consejeros. Esto no se trata de presentaciones y decir, ah, está bien, está mal. Se trata de tener un diálogo entre gente que cada uno de ellos puede aportar muchísimo valor. Y como decía Marta, en la medida que tienes un consejo diverso, este diálogo puede ser un diálogo muy productivo. Y cierro el capítulo hablando del tema del seguimiento. El seguimiento se vuelve fundamental que el consejo le dé seguimiento a lo que es estratégico, a las iniciativas estratégicas que se han planteado. Y eso a veces tiene un reto desde el punto de vista de la información que se requiere. Porque la información más sencilla de conseguir es la información financiera. Pero desgraciadamente la información financiera no te cuenta toda la historia. Y entonces es una invitación a abordar esta dificultad, pero darle seguimiento a lo que es estratégico. Y siempre distinguiendo entre lo que pudiera ser un ajuste en la ejecución de la estrategia a lo que requeriría cambiar la estrategia, repensar la estrategia. Entonces es esto. Es un poquito una invitación con preguntas a reconsiderar el rol que están jugando los consejos de administración de tal manera que puedan generar mucho más valor para la organización. Muchas gracias, Frank. Yo este libro lo veo como un collar, un collar de perlas, donde cada una de las perlas que hay en este collar son esos pedacitos de sabiduría que cada uno de vosotros, de nosotros, hemos sido capaces de sintetizar en un capítulo de este libro. Gracias, Frank. Bueno, pues ya estamos en la recta final de la presentación del día de hoy y me quedan dos personas que compartan con nosotros de alguna forma las reflexiones y que nos hablen de su capítulo. En primer lugar, quiero presentaros a Mónica, Mónica Loaiza. Hola, Mónica. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días en México. Muy buenas tardes, Mónica. Mónica es una profesional muy reconocida también en el medio mexicano y además yo diría que tiene una energía inagotable. Es una persona, yo no sé cuándo descansa, porque no para. Está permanentemente activa. Ella es independent director y es consejera de diferentes instituciones. Insisto, es un referente para muchas mujeres en México y para todos nosotros por esa energía que proyecta. Mónica, tú en tu capítulo abordas la profesionalización e institucionalización de los consejos de administración. La pregunta es, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra esa profesionalización? ¿Cuál es el camino para la institucionalización de un consejo de administración? Sí, muchas gracias, Julio. Y gracias a todos por la invitación. Muy agradable escribir esta parte. Creo que comentarles a todo el público que cuando me invitaron no sabía de qué hablar, de cuántas de mis experiencias poder hablar. Y en aquel entonces estábamos empezando con la pandemia. Y yo soy líder de una organización de mujeres empresarias y vi cómo sufrieron estas pymes durante toda la pandemia para sobrevivir. Ustedes saben, las pymes generan el 78% de los empleos de nuestro país y aportan un 42% del Producto Interno Bruto. Y estas empresas han venido sufriendo desde antes de la pandemia. La crisis económica en nuestro país no ha sido fácil. y la parte de salir adelante y de subsistir les ha sido muy difícil. Y yo creo que es ahí donde la parte de la institucionalización las puede ayudar a estas empresas. Todas las pymes en México, bueno, la mayoría son familiares, no tienen profesionales dentro de su empresa, sino que hacen todos sus procesos y procedimientos como les ha ido bien tradicionalmente en la familia. Y yo creo que hemos llegado a una parte donde las empresas tienen que ser disruptivas. Si no son disruptivas, no van a saber cómo salir adelante, cómo cambiamos las cosas. Y yo creo que una de del punto más importante que tienen que hacer estas empresas familiares es la más difícil, es alinear la visión familiar, ¿no? Si esa visión familiar no es conjunta, esta separación de diferentes visiones pueden hacer perder la empresa a estas familiares, ¿no? Asimismo, algo muy difícil que hacer es separar los intereses profesionales de la empresa con los familiares. Y muchas veces y en la experiencia que tengo, estas empresas familiares que han tratado de institucionalizarse han invitado a accionistas profesionales, inversionistas externos, o a terceros interesados con un pequeño porcentaje de su capital. Y creo que es una forma que les ha ayudado mucho a salir adelante con esta parte de implementar una visión diferente, una estrategia diferente y dejar un legado. Porque finalmente lo que hacen estas empresas familiares en los países es dejar un legado en México. Estuve viendo algunos indicadores durante la pandemia y las empresas duran en promedio siete años tristemente. ¿Por qué? Porque no le pueden dar la vuelta. Entonces creo que es ahí donde podemos apoyar a estas empresas a diseñar sus estrategias, sus planes de sucesión, desarrollar una independencia del fundador para poder implementar todas estas cuestiones y dejen una huella en el país. Tienen que vislumbrar el cambio y la entrada de nuevas generaciones. Y es donde se complica un poco. Cuando hay muchas generaciones o no muchas generaciones, muchos componentes en las generaciones, ideas, edades, etcétera, ¿cómo compaginamos y cómo los apoyamos a que puedan institucionalizar de una forma integral la empresa? La parte de creación de valor creo que es la más importante de identificar, pero también en el tiempo cómo protegemos ese valor de la empresa. Y esa parte es la que creo que podemos apoyar a todas estas empresas chicas y medianas en nuestro país para que puedan seguir aportando a nuestra economía, que creo que eso es lo más importante. Con estos conocimientos de consejos, a lo mejor en un principio familiares, después consultivos, los podemos apoyar a que sigan creando ese valor que necesita nuestro país. Muchas gracias. Gracias a ti, Mónica. Gracias por tus reflexiones. Bueno, y ya para terminar el evento quiero invitar a este último pilar, a esta última mesa, a Simona Vistobá. Simona, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, Simona, tú eres independent director, aparte de otra serie de puestos que, bueno, tardaría, debo, bastante tiempo poder definir toda la experiencia que has desarrollado estos años. experiencia en puestos de máxima responsabilidad y en distintos consejos de administración. En tu capítulo, tu capítulo está escrito en primera persona y se titula precisamente así, ¿no? Mi experiencia en un consejo. Para cerrar esta ronda de intervenciones, me gustaría que me respondieses esta pregunta. ¿Qué es lo que debe de hacer un consejero para hacer precisamente eso? Un buen consejero. Gracias, Julio. Gracias a todos. Primero, agradecer la oportunidad de poder colaborar y conocer gente tan excelente, tan profesional, no solo de México, sino de España. Y como comentas, decidí escribirlo desde la, ahora sí que desde la primera persona, porque quise transmitir lo que un consejero, una consejera, una mujer, ha vivido en los consejos y está viviendo en los consejos en México y que cabe resaltar que está cambiando, ¿no? Eso es lo, eso es lo padre, como decimos en México, lo bonito de vivir esta etapa donde uno empieza de una manera y ve cómo va avanzando y progresando el asunto hacia mejor, afortunadamente. Empiezo mi capítulo con, con un, con algo que ya creo que mencionaron todos mis compañeros aquí. El mundo de hoy es un mundo radicalmente distinto al mundo hace dos años y que sigue cambiando, sigue evolucionando y es la responsabilidad no solo del consejero, de todo el mundo, pero en nuestro rol y de lo que estamos hablando el día de hoy del consejero, de saber responder a esos cambios, de ser flexible, de ser abierto, poder ajustarnos rápidamente y sobre todo poder prever que no solo seamos reaccionarios, más bien que no seamos reaccionarios, sino que sepamos con nuestras opiniones y nuestra preparación poder aportar a estos consejos donde tenemos privilegio, porque es un privilegio y responsabilidad grande de servir. Ser consejero conlleva, aparte, como les dije, de un privilegio, una gran responsabilidad y un gran compromiso. él constantemente debe y tiene que desarrollarse, seguir aprendiendo tanto en los consejos como en la preparación de los propios materiales que uno recibe previo al consejo y también tomar cursos, ¿no? Tanto de las cosas que son la fortaleza de uno como constantemente irse ampliando y ver nuevos temas y nuevas iniciativas y nuevas cosas que salen para que pueda seguir aportando no solo en lo suyo. No me dejaran mentir mis otros compañeros, pero los temas de ciberseguridad, los temas de ESG, los temas de diversidad e inclusión, no eran temas que quizás hace cinco o diez años eran en el plato de los consejeros. Hoy sí están. Entonces, ¿cómo avanzamos? Solo preparándonos y aportando nuestras opiniones. Diría que hay dos etapas en el desarrollo de un consejero o un desempeño. Uno es la etapa previa al consejo y la otra es la que sucede durante el consejo y posterior al. Es crítico que el consejero venga bien preparado. Desde mi punto de vista muy particular, no se vale que uno venga a leer los materiales que le prepararon y mandaron en el mismo consejo porque con eso retrasas y no aportas a la discusión abierta y crítica. es crítico que hagas tu análisis y prepares tus preguntas previas. Como comenté que tomes tus cursos de preparación y también una cosa muy muy importante que conozcas la compañía, la cultura, a la gente y que entiendas en qué contexto se están desarrollando las cosas y presentando los temas para que puedas ajustar la forma en la que puedas sugerir y opinar en las juntas. Y por supuesto conocer a los consejeros que son tus compañeros de batalla y con los que conjuntamente estamos buscando aportar a la empresa. Es importantísimo durante la junta conocer las dinámicas, saber leerlas, hacer preguntas críticas y argumentar y tener opiniones divergentes a los demás. Sí, por supuesto. Lo peor quizá que puede pasar en un consejo es que todos estemos de acuerdo. Entonces quiere decir que el consejo no le aportó mucho a la empresa porque resulta que todos tenemos la misma opinión y la empresa necesita avanzar. Entonces divergir, tener diferente opinión y soportarla con los argumentos. No tomar las críticas o las opiniones distintas de una manera personal. Aquí uno de mis compañeros ya lo mencionó. El ser, crear un ambiente de confianza donde todos podemos decir todo y entendemos que lo estamos haciendo en pro de la mejora de la empresa. Pues quizá eso sería en resumen lo que quise transmitir y cuando dije que veo que está avanzando donde veo que está avanzando mucho es el tema y creo que lo mencionaron pues Marta por lo menos es lo que veo en la que ha cambiado durante esta situación que hemos vivido es afortunadamente las empresas se están abriendo a más opiniones diversas, están siendo más flexibles y en el caso particular nuestro de mujeres están invitando más mujeres en México a los consejos. Cosa que la verdad a mí me da un tremendo gusto, se me pone chinita la piel de ver que sí estamos aportando este grupo de mujeres a que eso suceda porque hay una demanda en México de consejeras que aporten su visión que no ha habido en el pasado yo creo que no. Pues con eso cierro y muchas gracias a todos por permitirme participar en este libro que espero que ayude y está ayudando mucho. Muchísimas gracias a ti Simona con esta última intervención mi experiencia en un consejo dejamos en evidencia de nuevo que este libro no es un libro académico sino es un libro construido precisamente en base a todas estas experiencias que hemos acumulado los distintos autores a lo largo de estos años. Javier antes de cederte la palabra y cerrar el evento porque ya estamos digamos un poquito pasados de tiempo hay varias preguntas que nos llegan a través del chat nos comentan en dónde venden el libro en México que no lo han encontrado en Amazon en Amazon lo pueden encontrar en Mercado Libre y en el sótano me comenta Javier Balibrea nuestro editor y si alguien no lo encuentra que nos escriba a eunsa arroba eunsa.es y bueno pues nosotros le gestionamos la entrega en Estados Unidos si es posible adquirirlo pero bueno no con tanta facilidad me comenta nuestro editor pues sin mucho más yo deciros que muchísimas gracias a los autores que habéis intervenido hoy espero que nuestras reflexiones hayan motivado a todos los asistentes que hemos tenido a este evento permanentemente hemos tenido a más de 80 personas conectadas y que les mueva y que de alguna forma les estimule para que compren este libro donde pues como ya os he dicho o bien en el correo eunsa arroba eunsa punto punto es o bien a través de Amazon o en México en el sótano por mi parte darle las gracias a eunsa darle las gracias también a la Universidad de Navarra a la Universidad de Zanagua que nos ha apoyado también incondicionalmente en México a EUD Business School por ser nuestros ambitriones el día de hoy y por apoyarnos también en la difusión de este trabajo que hemos hecho comunitario y sin más Juan Juan Díaz del Río te doy paso para que cierres el evento Julio pues muchísimas gracias y por supuesto gracias a todos los panelistas y a todos los que nos han acompañado como dice Julio más de 85 participantes en esta presentación del libro que es un libro de lo más atractivo que yo he disfrutado muchísimo porque resulta muy atractivo y necesario y además es un libro que yo llamaría sabios consejos para consejos y cuyo valor añadir claramente aquí se ha puesto en manifiesto en la categoría profesional de todos los que han participado en la redacción de este magnífico libro que como dices bien Julio no es académico sino que es realmente práctico y esa y esa practicidad es donde está realmente otro de sus pilar de ese valor añadido importantísimo pues lo dicho muchísimas gracias a todos panelistas a EUNSAR editorial a Julio que bueno Julio ya te lanzo que bueno que estamos ya preparados para hacer otro evento de estas características tomamos nota aceptado el reto y esta hoja la sea presencial y así podemos volver a encontrarnos todos de nuevo efectivamente esto con una cerveza por delante se lleva mejor oye pues muchísimas gracias y buenos días y buenas tardes a todos un placer gracias